¿qué opino sobre Lebron que ya no es un jugador de impacto? bueno, lo primero que te tengo que decir Sevilla es que tiene 38 años de edad, posiblemente no, es más, no digo posiblemente sin lugar a dudas, es el mejor jugador de 38 años que ha visto la NBA, mejor que Karim y mejor que cualquiera así que hay que empezar por ahí, siempre ha sido un jugador totalmente fuera de serie, y la manera que lo expresa ahora es su nivel de rendimiento a su edad, pero obviamente los años no pasan en vano y Lebron estaba hasta cierto punto confiando que la transición no fuese tan abrupta, que no se dependiese tanto de él, y cuando él tuviera un partido malo ¡ah! se está poniendo viejo Lebron sí se está poniendo viejo Lebron, claro, cada día todo el mundo nos ponemos más viejos ahí no hay sorpresa, pero de haber estado el equipo conformado y Davis haber estado en donde debía haber estado, ni te dabas cuenta ni te dabas cuenta y es más, Lebron podía descansar y dosificar un poquito su energía lo que estamos viendo ahora de Davis es exactamente lo que esperaba Lebron que iba a suceder ya hace un par de años de hecho lo vio en la purbuja un poquito desde entonces no lo vio más o lo vio esporádicamente esta temporada tuvo un momento en diciembre pero no fue consecuente así que sí, tu respuesta es sí, está envejeciendo ya no puedes contar con las piernas el que esté fallando triple se señala que las piernas le están traicionando que es mucho trajín para él pero no importa sigue siendo un jugador que te puede ganar un partido que si se dosifica puede ser el factor en el cierre y es un jugador que puede mover las fichas mejor que un coach dentro de una cancha con un uniforme puesto o sea que todavía hay Lebron pienso yo para buen rato dependerá de de cuánto él va a estar dispuesto a ver el decaimiento de su juego hay jugadores que sabes que no quiero verme jugar prefiero quedarme un año irme un año antes de la liga que quedarme un año de más y se demuestre el paso del tiempo y la disminución de mis cualidades como jugador dentro de la cancha Lebron ya no tiene nada que demostrar solamente está extendiendo marcas que van a ser prácticamente imbatibles así que lo está haciendo por disfrute cuando ve a Anthony Davis jugar así le dan ganas de jugar un par de años más cuando Davis está afuera le dan ganas de retirarse un poquito antes así que mi sugerencia si fuera su consiglieri es juega hasta que no puedas porque nadie o sea no vas a poder jugar cuando te retires no juegas más y esa esa adrenalina competitiva no la vas a experimentar más así que hasta el final exprime y que te saquen en camilla es la expresión que se utiliza mucho en fútbol americano también retirarte no que te saquen en camilla o sea que es el todo hasta que termine tu carrera y tú estás en ritmo ¡eh! ¡ahí! 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 ¡ahí!